Gloria a Dios Dios nos bendiga Alabado sea el nombre del Señor Vamos a hablar acerca de la Escritura que está en la Palabra Pero antes de leer la Escritura vamos a hacer una oración a alzar la mano en el cielo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Gracias Señor por cuidar a Bruna a Tito, a Celete a Tuti, a Marisola y a Diego si está vivo Gracias Señor por cuidar a Josecito a Licelo a Bianca y a Yomara si está viva Gracias Señor por cuidar a mi compadre y mi comadre mi sobrino y mis sobrinas mis nietos y mi nieta y mi primo y mis primas Gracias Señor por cuidar mis parejas Gracias por cuidar mi cuñado y mi cuñada mi suegro y mi suegra Gracias Señor por cuidar a los buenos y los malos y gracias por cuidar mis amigos y mis enemigos Gracias Señor que usted hace salir el sol para bueno y malo y hace llevar para justo e injusto Gracias Señor que usted que blanquea los corazones Usted es rey de reyes Señor y Señor el número uno, el Dios del cielo azul Gracias Señor Por usted cuidar mis hermanos y hermanos en el Evangelio Gracias Señor Por lo que es tan frío Usted lo calienta el Señor Y por los hermanos de la iglesia que están ciegos Usted que le da su vista Lo que es tan sueldo usted le da la acústica de su oído Señor Lo que es tan mudo usted le da la palabra Para los hermanos y hermanas del Evangelio Señor A los que están descalzos usted que los calce Señor Lo que están cojo usted le da su andanza Señor Lo que tienen enfermedad de salud Usted le da Señor su sanidad Señor También a los que están desposeídos de alimentos Usted que los sustenta en el nombre poderoso de Jesús Amén Y ahora vamos a leer Hermanos y hermanas Y amigos y amigas Que no están en el capítulo del Señor Un capítulo Que está registrado en la Biblia Está en el Nuevo Testamento Está entre el libro de Malaquía La gloria sea de Dios Y el libro de Lucas Santo seas Entre Malaquía y Marco Está Es Dice Deben ponerme los espejuelos Por lo lente Dice Dios y la riqueza Eso está En Mateo 6 24 También está en Lucas 16 13 Lo encontramos en ese pasaje de la Biblia Y la palabra de Dios se le da en el nombre del Padre Dice el Espíritu Santo Amén Y dice La escritura A través de las palabras De la siguiente manera Ninguno puede servir A dos señores Porque usted Aborrecerá a uno Y amará a otro Aleluya O estimerá A uno Y menopreciará a otro No poder servir a Dios Y la riqueza Gloria sea a Dios Cuando vamos a hacer el desarrollo de la palabra Demos la palabra Aborrecer Del verbo transitivo Que quiere decir Detectar Enormemente Algo O alguien A una persona Depreciarlo De corazón Y cuando hablamos de amar El verbo transitivo También dice Que quiere decir Sentir amor Por alguien O por algo Es un amor de corazón Y cuando la palabra De estimará A una persona Es el proceso De estimación Aproximación Del valor Del valor De una persona Cuando hablamos de decir De menopreciará Dice la palabra Conceder A una persona Menos valor O importancia De lo que merece Esa es la palabra Menopreciar Y concluimos Entre Dios Y la riqueza Dice que Dios Es eterno Es onipresente Onipotente Perfecto Infinitamente Bueno Y justo Y cuando hablamos De riqueza Es el conjunto De las cosas Que poseen O que poseemos O herencia Especialmente Que es dinero Bienes O cosas Créeme Es decir Es decir Hablamos de Dios Una diferente Entre Dios Y la riqueza La gloria Esa es de Dios Dice aquí Mateo Que amaramos A uno Y vamos A menopreciar A otro La gloria Sea de Dios Dios Es eterno Dios Es bueno Dios es misericordioso Y Dios no es Que está En contra De la riqueza Del hombre Del ser humano Porque cuando Nos profundizamos A través de la Biblia Del viejo testamento Y de nuevo Vamos a encontrar Muchos profetas Reyes Que Tuvieron Muchas riquezas Sus tentaciones Gracias Red de reyes Y señor de señor Lo que el señor Dice en su palabra Que usted no puede Amar Malas riquezas Que amarla a él Primeramente Está Dios Y luego Las riquezas Porque el ser humano En este Planeta tierra En este mundo De transición En este mundo Pasajero No entiende Que todas las cosas Están sustentadas En este mundo Están en este mundo La usamos En este mundo Pero no vamos A pertenecer En este mundo Y decir Usted puede ser rico Nacer rico Pero debe entender Que la riqueza Usted No se la lleva De este mundo La deja Aquí Por eso dice El señor Que promete Que allá en el cielo No haga riqueza Aquí en la tierra Es decir Que haga riqueza En el cielo Donde El Ladrón No busca No roba Ni la polilla Ni el corrín Corrompe La gracia de Dios Y vamos Y vamos a Entonar Una alabanza Que dice así Toda marca Toda marca Es reprendida En el nombre Del señor Toda marca Es reprendida En el nombre Del señor Y por eso La tierra tiembra A la presencia De Dios Y por eso La tierra tiembla A la presencia De Dios Estará tú Velando Como la Diez Víjene Estará tú Velando Como la Diez Víjene Y que a medianoche Llegó el esposo Y las que estaban A percibidas Se fueron Comer Y a medianoche Llegó el esposo Y las que estaban A percibidas Se fueron Con él Dame fe Oh señor Dame fe Dame fe Oh señor Te lo suplico Dame fe Oh señor Dame fe Dame fe Oh señor Yo te lo pido Porque hay cadenas Que romper Hay victorias Que obtener Cada día Y cada hora Dame fe Porque hay cadenas Que romper Hay victorias Que obtener Cada día Y cada hora Dame fe Gloria a Dios Dice Marco 16 15 Marco 16 15 Y por todo el mundo Y perjudicar el evangelio A toda criatura Más que creyere Será salvo Más quien no creyere Y no se bautiza Será condenado Busca De Dios Repiéntete A él Conviértete a él Y salvo Será Ninguna Religión Podrá Oye Cambiar tu fe Solamente La sangre de Jesús Solamente Lo puede hacer No espere Que sea demasiado tarde No espere Que la muerte Te sorprenda Busca de Dios Mientras podamos ser hallados Dios me lo bendiga No espere No espere No espere No espere No espere No espere Gracias.